En este vídeo vamos a practicar la teoría que vimos de las tablas internas. Hice este pequeño código en el cual estoy declarando los tres tipos de tablas internas, tomando la estructura de una tabla transparente y estas otras con una estructura interna. Después hice los work areas y los field symbols con los que estaremos leyendo e insertando datos. No es necesario crear uno para cada tabla, solo basta con crear uno para todas las tablas que sean de la misma estructura, y se pueden declarar indicando directo la estructura o diciéndoles que van a ser una línea de la tabla interna. Y antes de cualquier operación debes de limpiar las tablas para evitar que se queden con datos basura. Aquí ya estoy insertando estos renglones, primero le doy el valor a cada campo en el work area que es de un solo renglón, y con esta sentencia append agrego ese renglón con los datitos a la tabla. Recuerda que la sentencia append agrega el renglón al final de la tabla, y este renglón en particular lo agrego con un insert, y en este caso no lo va a agregar al final de la tabla, sino que lo va a agregar en el index que le indiqué. También podemos copiar el contenido de una tabla a otra siempre y cuando compartan la misma estructura. Lo hacemos con insert, append, o igualándolas así. Podemos contar cuántos renglones contiene la tabla con esta sentencia, y validar si no está vacía con esta otra. Y por ejemplo, para recorrer toda la tabla, lo hago con un loop, y cada renglón lo asigno en un fiel símbolo, o también se puede asignar en un work area. Y ahora sí ya puedes manipular los datos de cada renglón, en este caso sólo los estoy imprimiendo, y si quieres saber en qué renglón estás actualmente en el ciclo, se puede ver con esta variable. Y cabe mencionar que para la tabla sorted no me acepta la sentencia de ordenamiento sort. Si lo intento, me marca un error, ya que ella solita se ordena de menor a mayor, pero para los otros dos tipos de tablas sí está permitido el ordenamiento. Ejecuto el programa, y podemos ver cómo se imprimen las tres tablas. Aquí está el número de renglón, la tabla sorted solita se ordenó descendentemente, y en el caso de la tabla hashed sí funciona el ordenamiento de forma ascendente que yo le indiqué. Ahora, si quisiéramos leer algún renglón en particular, lo podemos hacer por index sólo para las tablas standard y sorted, ya que la tabla hashed no acepta lectura por index. Y si estás asignando el renglón leído a un field symbol, es importante validar si la lectura fue exitosa, ya que, si no se encontró el renglón, el field symbol no estará asignado y al usarlo, nos va a mandar un error. Para mostrarte lo voy a intentar leer la tabla interna BSEC, a la cual no le inserté ningún dato, por lo tanto no encontraré el index 1. Lo ejecutamos y nos da el siguiente error indicando que un field symbol no se asignó. Si vamos más abajo, aquí nos marca la línea en la que se produjo el error. Entonces hago la validación. Si esta variable tiene un 0, quiere decir que la lectura fue exitosa, de lo contrario tendrá un 4 indicando que no encontró el dato. En el caso del work area no nos da error si no encuentra el dato y podemos dejar esta sentencia sin validación. Esto es porque el work area es una variable y el field symbol es un apuntador, y al apuntar a la nada nos da error. Pero en el work area lo único que sí tienes que hacer es limpiarlo antes de usarlo, para que no se quede con los datos de las lecturas anteriores. Entonces volvemos a ejecutar, ya no da el error y sólo nos imprime lo que leyó de las tablas que sí tenían datos. También podemos hacer la lectura de los campos llave de la siguiente forma. Si usamos la sentencia with table key, forzosamente tenemos que usar todos los campos llave que indicamos al declarar la tabla en la condición where. En este caso fueron carried y cony, pero si usamos únicamente with key, podemos usar los campos que queramos en el work, sean llave o no. Borramos datos de las tablas internas indicándole que elimine algún renglón en específico con un index, recuerda que sólo es aceptado por las tablas sorted y standard, o también podemos borrar datos con una condición where, y esto si lo aceptan los tres tipos de tablas. También podemos limpiar toda la tabla con un refresh, y estoy imprimiendo de nuevo las tablas con un loop para que veas que sí borró los datos que indicamos. Voy a comentar esto para que no nos estorbe, lo ejecutamos, y vemos que en la tabla estándar nos borró el primer renglón y sólo nos imprimió los siguientes cuatro. Para la tabla hash borró los datos de los renglones donde cony era igual a 0017, y para la tabla sorted borró todos sus datos, por lo tanto no nos imprimió nada. Ahora con la tabla ITBC voy a mostrarte la sentencia colet, la cual agrupa en un renglón todos los registros que tengan lo mismo en sus campos llave, y sus campos numéricos los suma. En este caso estos dos renglones tienen los mismos datos en sus campos llave, entonces en la tabla nos va a agregar un solo renglón con estos datos, y va a sumar lo que hay en estos campos, y estos otros tres los va a agrupar en otro renglón. Y estoy imprimiendo la tabla con un loop para que veas cómo se agrupan estos renglones. Ahora sí ejecutamos, y vemos que sí nos agrupo los renglones en estos dos, e hizo la sumatoria de estos campos. Por último te voy a mostrar cómo modificamos los datos en las tablas internas. Primero lo haré con un field symbol, voy a leer el index 1 de la tabla, cambio estos dos datos, y al ser un field symbol los va a cambiar en automático en la tabla. Para mostrarte lo estoy imprimiendo de nuevo toda la tabla, lo ejecutamos, y ahí vemos cómo se modificó el primer renglón. Si hacemos esto mismo con un work area no va a funcionar. Voy a leer el index 2, y en el work area le voy a cambiar los datos. Lo voy a dejar así, y si lo ejecutamos, y no nos cambia el index 2. Entonces para que nos modifique el dato con el work area tenemos que hacer lo siguiente. Después de cambiar los campos debemos usar la sentencia modify, y podemos indicarle que modifique un index en específico o con una condición. Primero te muestro cómo se modifica con el index, ejecutamos, y ahora sí nos modificó los datos del segundo renglón. Voy a comentar esta línea, y ahora te voy a mostrar cómo sería la modificación con una condición. Y además si no quieres que se cambien todos los campos, con la sentencia transporting le puedes indicar qué campos en específico quieres modificar. Entonces si hacemos el modify de esta manera, va a cambiar este campo de todos los renglones que entren en esta condición. En este caso sólo entraría al segundo renglón, lo ejecutamos, y vemos que sólo nos cambió este campo. Y la sentencia transporting también la puedes usar en la modificación por index. Entonces ya sabes hacer operaciones básicas con las tablas internas, y te recomiendo practicar todo esto con escenarios más complejos que se te ocurran. Si te gustó suscríbete, da like, comparte, y si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.